¿Todo el mundo? Sí, por supuesto. Lezó la primera conectada. ¿Tú, Marí? Sí. ¿Hiciste Andréi muy bien? Sí, sí, muy bien. Me extraña. Me extraña. No voy a caer el ojo. Hay que ver. Claro, hay que... Sí, mucho trabajo en grupo. Muy bien. Hay que eso enriquecer muchísimo. Oye, ¿cómo? No, no, claro. Yo soy... Sí, pero mira lo que vas a aprender. Yo quería decir. No, bueno, bien, pero... Pero sí, que sí. Bueno, buenas noches. Sí, claro. Que lo tengo ahí abajo. Si tendría hijos, yo no podría pagar. Es diferente, claro. Pero es diferente, claro. Yo que me adopte. No, no quiero hijos, ¿eh? Yo, adelante, seguid, vas, seguid. Seguid, te llamáis muy bien, pero yo no quiero hijos, ¿eh? No, 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 no. ¿A qué años que tengo esa decisión? Pues muy bien. Sí, maestro. Tiene que... Ya, yo me he fijado que... Ya, pero yo me he fijado que... Yo he fijado que... No, 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 no. Es que tú has sido... Aprende mucho. Sí, hija. No, no, no. Era mucho... Te he tenido... Yo le he tenido un estudiante, ¿no? Tengo un edificio de 21 años o... Habla de... Sí. ¿Te distancia para aprender mucho? Aprende. Están... 21 años. Qué bueno lo que ha dicho tú. 21 años, ¿eh? Sí, cosas buenas... Ahora está estudiando, pero... Pero ya lleva... Lleva, lleva. ¿Qué es? ¿Tú dos? ¿Tú dos tamén? Yo 2 chicas, pero la pequeña es diferente ¿Muy bien? Yo 2 chicas, pero la pequeña es diferente ¿Muy bien? ¿Muy bien? 11 y 8 no sé, es muy buena si, ahora las tengo bien y de Alecín disfrutada yo estoy volviendo ahora con Alecín seguro claro, a disfrutarla tiene esa pasión eso me ha pasado a mi que he dado de pasar el pavo hace nada si y la verdad es que era el pavo he pasado el pavo hace nada era muchas veces y me llevo con mi madre y con 17 años no la quería tener con más así y con paciencia y con atención es verdad y es que por gracia de gracia llevé los primeros de vacina luego la paciencia los adolescentes cuando van a entrar la guardería los medianos y los adolescentes ¿dónde estás? ¿qué estás haciendo? o sea, tú eres mi tristeza tu padre es muy difícil es muy difícil es muy difícil yo para mí lo más difícil y no soy madre hay un artículo hay un artículo un artículo un artículo me di la vidente el escritor este porque lo veis es más grande ah, es esta esa es la otra se cambia ese tengo por el el escritor y serían a tantas personas si 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 a la vida por... Te di la vida, te di la vida, te di la vida pero el hijo el hijo de generalidad es yo yo a ver, no estoy generalizado que yo no lo siento pero, como eh, mi dificultad el día a día tira, tira yo ya digo que si que si y ahí está en tus casos como otro efectivamente y más eso hay tantos casos como hijos y padres ah, ahí está pero bueno si, si si hombre es la que mantiene esta vida si no que mantiene un amo gratificante si yo que dejo de fumar y el vino una copa a mi no sé que eso lo vamos a fumar una buena copa a mi no que si y una tabla de queso japonés oye al final damos una cenica a menos no teníamos bueno una cenica el que dice una cenica dice algo bueno bueno buenas noches a eh buenas tardes eh la última sesión nos dejamos eh no acabamos el tema 2 vamos a hacerlo muy rápido para empezar el 3 en el 3 si que habíamos planteado dos sesiones eh esta y otra esto es muy largo eh pero en el 2 pues pues no eh entonces nos quedamos en lo que era la la valoración de la situación eh hacemos un poco balance hablábamos de que había dos en el proceso emocional teníamos dos dos tipos de procesos valga la realidad eh uno eh el que era el de evaluación de la situación que se llamaba el de evaluación de la situación hacía referencia a una valoración rápida eh imprecisa pero que nos permitía adecuarnos a a la situación del ambiente con lo cual se ponían en juego todos los mecanismos de eh biológicos cognitivos para bueno cognitivo perdón pertenece a la valoración de la situación y en el de la valoración bueno pues pues veíamos que que había en el proceso de valoración de la situación había una eh una importancia de todo lo cognitivo era una una vía de mucho más eh reflexiva más crítica eh se valoraba lo que era la situación y cobraba importancia en el tema de la valoración de la situación eh eh el afrontamiento eh eh a ver está aquí y la manifestación es 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 aquí bueno eh en lo que es entonces el 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 aquí es aquí es claro la influencia del afrontamiento entonces eh en el afrontamiento lo que ocurre en el proceso emocional vía en la vía es aquí os digo de valoración eh se determina la causalidad de lo sucedido eh el potencial de afrontamiento disponible en el organismo es decir puedo afrontar o no puedo afrontar esta situación o esta situación emocional que me va a provocar una emoción no un grado el grado de control o sobre lo que puedo hacer o no y eh lo que repite es una capacidad proactiva es decir frente a una situación que es x en un proceso emocional hay un inicio un desencadenante se produce la emoción y termina en todo ese proceso de valoración eh se valora todo eso y se ve que que posibilidades tengo para afrontar otra otra otras situaciones de ese tipo el afrontamiento va a ser específico lo veremos en cada una de las semanas eh que capacidad de afrontamiento tenemos una sorpresa en el miedo todo eso la teoría de la atribución emocional importantísimo en el proceso de valoración ¿por qué? hace referencia a lo que son las atribuciones eh sugiere un poco que expectativas tenemos de éxito y de fracaso además de generar afecto positivo y negativo y eh genera emociones diferentes en función del resultado de atribución de causalidad entonces vamos a ver que en el en la tristeza normalmente acompaña con atribuciones de tipo eh personales es decir que me ha pasado de culpabilidad en otro tipo de emociones pues estas pueden ser mucho más más excelente y lo veremos en lo que es cada una de las hemos visto y ahí lo entenderéis perfectamente y luego en el en el tema de valoración de la situación tenemos un aspecto importante como son las normas es decir la adecuación o no se van a utilizar para analizar si la situación y particularmente la acción a desarrollar es conforme con las normas sociales eh convenciones culturales etcétera eh y en función de eso veremos también la secundaria y vamos a sentir culpa vergüenza si estamos adecuadas con las normas si hemos desentonado con ese tipo de que corresponde a este proceso de valoración como os comentaba es una vía lenta precisa frente a la otra que es rápida automática personal puesto que depende de que se atribuye sino de la capacidad de afrontamiento que te consideres que tenga en fin y en función de este estilo de valoración tenemos diferentes tipos de personas evidentemente porque pues las personas que van a afrontar bastante mejor que otras van a desencadenar por tanto un tipo de emociones u otras y todo lo que es la base de tipo de influencia emocional la capacidad de gestionar nuestras propias emociones en el sentido de que seamos capaces de afrontar que seamos capaces de hacer atribuciones que podemos controlar las que no controlamos son incapacidades y por tanto no nos sirven para mejorarnos en fin, eso es para que le veáis el sentido a lo que es el proceso emocional bueno y sí que es verdad que en esta valoración como os comentaba es base de los sesgos cognitivos y se pueden percibir emociones inadaptativas ¿por qué? porque si una persona percibe constantemente que no es capaz de afrontar algo que todo lo hace mal, etc. vamos a tener el tipo de personalidad ansiosa vamos a generar emociones de tipo estrés, ansiedad que no tenemos mucho control sobre ellas y vamos a generar patrones de comportamiento inadaptativas ahí en esta vía es donde se producen las inadaptaciones y los sesgos cognitivos es decir, focalizar todo en un aspecto parcial y no en la globalidad es un poco lo que les ocurre a las personas ansiosas los estilos de procesamiento en esta vía lenta de análisis el procesamiento está ahí ¿qué estilos tenemos? vamos a encontrar personas represoras y personas sensibles las personas represoras van a intentar evitar o retirar la atención de los estímulos amenazantes todos sabemos que hay personas de ese tipo las que intentan las sensibles están tan controladoras de todo lo que les pueda pasar que no pueden vivir es las que ven peligro en todo lo que hay supervisan el entorno, están alertamente con el periodo de atención para ver qué estímulo va a ser susceptibles para ti o para tus niños cuando son pequeños y mira que efectivamente y el filtrar todo el tema del entorno es decir, si somos así no podemos hacer nada ¿no? sí, sí sí de forma global y cuando todo lo que es el entorno estimular digamos, ya vimos que había un estímulo, varios estímulos la memoria puede ser un estímulo D es totalmente adaptativo es decir, todo ese estímulo es para provocarme una adaptación algo a lo que no voy a poder responder es un sesgo eso efectivamente eso genera actitud emocional-cognitiva que lo vamos a ver y genera emociones de tipo estilos de procesamiento que tenemos las personas en esa vía lenta también precisa tenemos el acceso directo es decir, ahí vamos a hacer un poco la recuperación de valoraciones y recuperaciones existentes es decir, asociamos una situación con en otras situaciones que hemos hecho valorar es un acceso directo tenemos el estilo motivado es decir, en ese procesamiento nos van a guiar fundamentalmente metas específicas de una forma autorregulada muy positivo el heurístico él dice la persona que valora con el menor esfuerzo posible una ley de las emociones es esa también y la sal, evidentemente y tenemos el estilo sustancial que sería la persona con un continuo procesamiento de interpretación de toda la información son estilos pero es verdad que en múltiples situaciones podemos combinar estos estilos pertenecerían a esa vía que os digo lenta como os comento como os comento esta vía es susceptible también de responsable del desarrollo de las actitudes emocionales cognitivas relacionadas con, como os comento con los sesgos que se establecen en el sistema de procesamiento ver todo negativo algo a lo que no puedo responder o al revés y que permiten anticipar y preparar recursos psicológicos para cada tipo de situación emocional os decía que en situaciones en las que es verdad que hay cierto peligro etcétera la actitud emocional cognitiva nos permite prepararnos y anticipar nuestros recursos con lo cual sería algo también positivo porque la ansiedad en cierta medida es positiva porque te pone las pilas te anticipa hace que tus recursos cognitivos de tipo atención memoria todo se pongan en juego para responder a una situación que es verdad que puede ser amenazante ahora el problema es cuando siempre es todo amenazante o no la controlas también también te bloquea y esa inversión de recursos ya no es no es factible vale pues eso un poco se produce una focalización por tanto de la atención hacia ciertos estímulos considerados como relevantes tiene un carácter proactivo esa actitud emocional cognitiva porque intenta modificar las consecuencias para que deje de ocurrir lo que su no ocurrencia puede ser interpretada como éxito de la acción emprendida porque anticipas con lo cual lo cual puede conducir al desarrollo de comportamientos no adaptativos a proacción ansiosa por ejemplo los miedos os decía que tienen base de eso el miedo a salir de casa por lo que no puede pasar porque no tengo recursos de apuntamiento todo eso tiene una duración temporal mayor que las emociones y sus efectos son tónicos es decir son mucho más duraderos las actividades sí más fásico es tónico es frente a fásico fásico significa que tiene o sea fásico y tónico le da un las actitudes están producidas por situaciones contextuales las emociones por situaciones concretas se hace referencia al concepto de familias lo que es la actitud emocional cognitiva está bajo está en la base del miedo la ansiedad de la tristeza de la depresión de la ira la hostilidad en la depresión evidentemente hay una distorsión terrible de la realidad pueda acompañar con situaciones no también pero sí que es verdad que hay muchos problemas bueno en el de activación emocional esto ya lo vimos y no queda todo eso bueno de todo lo que es el proceso de proceso emocional vamos a ver la manifestación emocional es decir qué manifestación tenemos después de ese proceso la respuesta emocional prototípica la que decimos el miedo la ansiedad que lo vamos a ver en cada una de las emociones no es prototípica está moldeada por el aprendizaje la cultura evidentemente por eso os decía que aunque una situación provoque risa evidentemente hay risas que no están afectadas por nuestra cultura hay otro tipo de comportamientos no es que tampoco en la sociedad oriental sí en esta no todo tipo las emociones aunque forman parte de ese paciente emocional biológico están moldeadas con la cultura y las manifestaciones emocionales están reguladas por la gente es como os comentaba no se puede reír la cultura la cultura va a modular esos efectos se va a ajustar el contexto sociocultural y vamos a hablar de reglas regulativas son mecanismos socioculturales de control emocional que se adquieren en el proceso de socialización y maduración puede ser voluntario o involuntario desde este enfoque es donde van a cobrar sentido las emociones que vamos a ver después autoconscientes o secundarias que son la culpa la vergüenza desde aquí desde lo que es la manifestación emocional es adecuada no es adecuada yo siento vergüenza me adecuo o no siento culpa etc. el afrontamiento no garantiza la solución de la situación problemática que lo desencadena tiene cada clase las condiciones de mentor y existen diferentes estilos de afrontamiento se habla incluso de especificidad individual de respuesta fisiológica en esa manifestación emocional es decir que al margen de que cada emoción tiene una respuesta fisiológica específica habría respuestas individuales pero todavía habría que investigar más es decir que ante la tristeza hay unos correlatos fisiológicos individuales no se puede generalizar sino que individualmente se relaciona de una manera u otra pero insisto es un concepto todavía muy bueno en la dinámica emocional ya lo hemos visto un poco se va a componer por dos procesos el primario que sería intenso pero breve ese rápido que nos permite adaptarnos y luego el secundario oponente lento y cuyas características se contraponen a las del proceso primario el tipo de reacción es mucho más largo evidentemente porque tiene que retornar a la persona a las condiciones previas a las que iniciarse la respuesta emocional por el papel homeostático la motivación también tiene un papel homeostático si os acordáis y ese es importante entonces la experiencia emocional subjetiva sería la suma producida por la respuesta emocional primaria y la producida con la propia respuesta en ambos procesos aunque esta experiencia emocional presenta variaciones en función de que los desencadenantes sigan o no presentes es decir la ley de la habituación os decía que una de las leyes importantes para elicitar una emoción u otra es la ley de habituación evidentemente ante un estímulo que es aversivo o sustentable de crear miedo la habituación hace que no lo sea con lo cual la dinámica emocional bueno existen variaciones porque porque puede ocurrir que en la respuesta primaria en ese primer primer momento de respuesta de valoración primaria no solventemos y tengamos que volver a reevaluar la situación y para volver a decir bueno pues necesito más recursos etc. eso es lo que es la dinámica emocional y bueno ya hemos acabado el esquema 2 corriendo pero bueno pero yo creo que para empezar el tema 3 que es muy largo y pues la pregunta es como es así será el equilibrio que se pretende que al final todos los procesos psicológicos son motivacionales contribuyen a garantizar el equilibrio de la persona por eso en toda emoción ese periodo intenso pero breve pero os contribuye al final a la situación inicial reparadora de la tristeza de la tristeza veremos que se sale también de todo el papel de la homenostasis de la dinámica emocional bueno en el tema 3 vamos a ver los métodos de investigación es muy largo veremos un poco lo que nos ve y que próximo día acabamos importante en lo que es la psicología la emoción investigar como en cualquier disciplina de la psicología tenemos que estudiar la naturaleza de los procesos y los mecanismos implicados en esos fenómenos y eso se hace por medio de técnicas y métodos de investigación que cada vez se van a refinar más y por la elaboración de marcos teóricos de referencia ya vimos que desde iniciamos con marcos teóricos concretos para pasar ya a unos marcos integradores en la que establece que la emoción es integradora que tiene muchísimos abarca muchos aspectos entonces en lo que son los métodos de investigación vamos a ver cómo hay formulaciones globales es decir la emoción es un estímulo una respuesta y hasta restrictivas como el caso de Hoffman que dice que hay algo específico que responde a la emoción ya lo veré se describen diversas estrategias de investigación veremos como hay diferentes estudios de investigación métodos técnicas etc. y el contexto teórico en el que surgieron todos esos métodos de investigación están bajo un enfoque teórico que los sustenta veremos el enfoque de la primatía de la primatía afectiva cuando vemos cuando postulan que en lo que es la emoción solo hay algo afectivo y ya está luego viene el racional el cognitivo y dice no hay algo afectivo pero después hay algo cognitivo que lo explica desde ese marcos teóricos hay diferentes investigaciones diferentes tienen objetivos diversos poner a prueba suposiciones teóricas evidentemente contrastar hipótesis y todos todos estos estudios lo que nos van a permitir es dar respuestas provisionales ¿por qué? porque están en continuo estudios estudios pues bueno pues ahora la inteligencia emocional por ejemplo está teniendo muchísimo muchísimo énfasis y cada vez pues hay más estudios de otro tipo como hablábamos de correlatos cerebrales de cómo podemos ayudar a identificar en un sujeto las emociones etc. al igual que la motivación cuando hablamos de emoción es un un constructo que nos lo lo marcamos porque la emoción en sí no no está no es tangible tenemos datos de emoción y sobre eso tenemos que investigar y tenemos que ¿eh? por lo tanto la emoción igual que la motivación igual que la atención tenemos respuestas de atención pero la atención en sí tampoco ¿eh? es difícil como objeto de investigación porque no se puede observar directamente ¿eh? se infieren a partir de datos de emoción ¿qué datos vamos a utilizar para investigar lo que es y entender mejor el proceso emocional? tenemos datos fisiológicos es decir cambios fisiológicos que acontecen y que correlacionan con las determinadas emociones que lo vamos a ver en cada una de ellas eh las vivencias afectivas eh tenemos eh expresiones faciales determinadas que acompañan a las emociones y que nos permiten decir si alguien está triste si alguien está contento si está ayudado si está hostil etcétera ¿eh? tenemos la expresión facial y vocal como un aspecto a estudiar eh tenemos aspectos subjetivos valoraciones cognitivas de tipo atribuciones eh yo creo que está triste porque eh en fin porque le ha salido mal todo eso que nos permiten ¿eh? y todos esos tres sistemas de respuesta van a ser independientes pero van a contribuir a estudiar la emoción como objeto de investigación eh tenéis en el cuadro 3.1 la perspectiva de la eh 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 y ahí bueno pues veis un poco los datos eh que tenemos para estudiar lo que es la emoción eh veis la situación bueno la emoción eh porque no lo vamos a ver directamente entonces tenemos los autoinformes como te explica un sujeto que se siente en cada una de las emociones y sentido eh desde la perspectiva fisiológica sudo sentido malestar eh lo que fuera me ha venido a la cabeza eh eh ha atribuido pues eh lo he hecho mal porque no ha estudiado lo suficiente y me en fin todo ese tipo de eh tenemos la fisiológica como no como estamos y luego el enfoque conductual tenemos respuestas motoras y conductuales que decimos pues esto es es si está alegre pues si está mucho más dinámico si está triste está mucho más apático tiene conductas de retraimiento pero no tenemos datos no tenemos datos directos de emoción a través de esto indicimos que decimos eh importante distinguir emoción como producto es decir como el resultado eh que nos da lugar a alegría tristeza o estado consciente y la emoción como proceso eh que ocurre en ese en ese proceso emocional que hemos visto que había dos tipos de procesamiento el rápido y el lento uno pertenecería a lo que es el proceso afectivo y luego al otro mucho más cognitivo eh los automatismos es decir la vía esa rápida de son mucho más habituales en los momentos iniciales del lanzamiento de una reacción aunque en etapas mucho más tardías es decir cuando alguien pone nombre a lo que está ocurriendo ya esa información afectiva inicial eh se elabora y eh evidentemente ya implica zonas cerebrales en las que hay un razonamiento y se le pone etiqueta a una a una a una emoción que ha empezado de una manera rápida fisiológica etc vale esos son datos que permiten investigar eh y nos van a permitir conocer el proceso emocional y las diferentes emociones desde esos datos del uno desde otros eh bueno eh hay que diferenciar entre lo que es veíamos también en el tema anterior que había mucha eh confusión entre los términos eh la emoción a veces se confunde con un estado de ánimo con un afecto y no y no ya decíamos que era algo breve un intenso pero breve que tiene un inicio un final lo que se la emoción cuando hablamos de afecto eh se habla ya de una una experiencia que incluye un componente un componente evaluativo eh el sujeto lo ha calificado como doloroso como placentero como atractivo recursivo agradable desagradable bueno o malo y eso es una parte del proceso emocional vale eso nos podemos quedar ahí no acepto interpretamos algo como tenemos la emoción que sería el estado mental o un proceso usualmente generado por un momento externo teniendo en cuenta lo que es el proceso emocional había un estímulo que te generaba una un momento de evaluación etc. hay un inicio como os comento definido aumenta hasta uno o más picos de intensidad eso lo sabemos todos y declina acá lo que es la mente su intensidad se puede medir conductualmente es decir en estado de actividad fisiológicamente o mediante un autoinforme que ya lo hemos visto la duración es limitada en el tiempo no pasa así como un estado de ánimo reordena las prioridades de objetivo importantísimo en el momento que hay una priorización de los estímulos a los que tengo que responder y en función de eso que emoción voy a desencadenar para darle respuesta entonces tiene una clarísima función el afecto reordena un poco la información que tiene el sujeto para darle prioridad a la relevancia por ejemplo una sorpresa estás en una situación interrumpe lo que es la situación estimular para dar paso a un estímulo a la sorpresa desencadena la sorpresa y en la sorpresa se vuelven a involucrar todos los mecanismos que tenemos cognitivos fisiológicos para dar respuesta a esa información que el sujeto o el sistema ha considerado importante preparan para la acción y cambian el flujo de procesamiento todo el tema atencional se dirige hacia lo que en ese momento va a desencadenar la atención frente a eso el estado de ánimo es muy difícil establecer un inicio un final claro evidentemente la emoción está clarísima en la diferencia fundamental la intensidad es mucho más reducida en la emoción es mucho más más acusada la duración mucho más prolongada en este no con el inicio final en la emoción y se apoyan en estructuras globales e indiferenciadas es decir si tiene un carácter de estabilidad hay algo mucho más global y no una emoción en la emoción tenemos estructuras diferenciadas que están interviniendo en cada una de las emociones diferentes ¿vale? esa es un poco la diferencia entre lo que son estos tres que son bueno ¿qué componentes o procesos relevantes están en la generación de estados emocionales? ¿vale? y desde eso vamos a tener como os comento como estamos en los métodos de investigación diferentes estrategias de investigación para estudiar esos aspectos ¿vale? para estudiar los aspectos expresivos bueno partimos de Darwin las emociones como función de adaptación ¿eh? y somos productos de la filogenia es decir la emoción ha sido útil para la excluerudencia y se estructura así este autor establece vínculos asociativos entre lo que es la expresión es decir la apariencia corporal la facial o vocal y el estado inter siempre va a haber un correlato entre una expresión y una emoción este autor lo que hace es enfatizar el papel de señalización de expresiones emocionales y para él es un lenguaje primitivo y universal cree postula que por tanto ser reconocido en la expresión va a ser transcultural porque es filogenético con lo cual no hay 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 hay un número discreto en todos con un referente expresivo es decir el miedo va a tener los ojos muy abiertos etcétera boca también en fin todo eso y pretende relacionar los aspectos expresivos lo que tiene con los subjetivos de las emociones que métodos de investigación se utiliza para para investigar para hacer esto pues son fotos y dibujos de niños de adultos y de animales y se le pone diferentes fotos y paralelamente se hace un registro poligráfico lo que se llama se ve un poco que cuando tu visión es una una foto x que músculos se activan o no para hacer una asociación y comprobar la hipótesis que parte de algo indefinido que a una emoción determinada siempre va vinculada a una expresión facial determinada vale esos son los inicios de la investigación pues tú la que eso que son sí al revés al revés o sea ya te he entendido no, no, no ya te he entendido ya te he entendido sí fundamentalmente se habla de eso aunque en ambos tienen la misma eso la misma o la misma función entonces bueno eso es básicamente lo que se puede decir en función de esta de esta hipótesis que estudios también van a favorecer hemos dicho la asociación entre emoción y expresiones faciales tenemos también los estudios transculturales que en función de esto van a determinar que igual en todas las culturas esto eh él va a postular emociones universales primarias las las básicas eh la alegría tristeza miedo eh y la determinación genética en todas ellas eh durante mucho tiempo las confidencias entre las culturas eran evidentes de eh el supuesto ese de universal de universalidad eh era una hipótesis era universal luego se ve que bueno en determinadas culturas tampoco es así pero bueno en ese sentido Russell ya avanzó también que había un principio de universalidad mínima que explicaba un patrón de confidencia evidentemente pero sin necesidad de recurrir a explotaciones genetistas exclusivamente él decía que había un aprendizaje temprano también y que y que que no era necesariamente eh genética pura eh hablaba de que un mínimo correspondía a esa genética pero había otro otro aspecto de aprendizaje de cultura que modelaba un poco eso ¿no? esos son los inicios de la investigación en cuanto a eso eh después eh se investigó también por qué papel tiene la intensidad lo que es la la el afecto en el en los cambios en apariencia facial eh eh William James si recordáis lo que decía era que eh la perfección del cambio corporal era lo que eh determinaba la emoción decías ¿os acuerdas que decíamos llora y estamos tristes porque porque lloramos? eh claro el disceso otros no eh si no hay llanto no hay una reacción mes no habría emocionado sabemos que no es así eh entonces la procesión va a correr ¿no? y bueno y no necesariamente el llanto pues se asocia también a eh sí a la alegría por ejemplo pero bueno eh especialmente entonces el feedback autonómico visceral es el proceso básico que lleva a la experiencia emocional ¿eh? es decir eh hay un un reconocimiento de que de que hay cambios autonómicos viscerales etcétera y eso es lo que nos va a dar lugar a la experiencia emocional ¿eh? ¿qué estudios se hacen para comprobar eso? bueno pues los estudios realizados indican que no hay una única hipotesis facial se han vinculado a emociones discretas otros con emociones afectivas de valencia y activación ¿eh? etcétera ¿no? ¿cómo se hace eso? con dos estrategias la simulación facial es decir se van marcando diferentes simulaciones de diferentes emociones y se va viendo eh qué qué emoción acompaña a cada una de esas de esas simulaciones eh y bueno mediante la inhibición y la exageración también de esa apariencia lo que se ve bueno es que los cambios en la expresión facial en algunas circunstancias pueden jugar un papel importante en la modulación de nuestros estados afectivos y realmente es así pero que se necesita avanzar muchísimo en el conocimiento de esos mecanismos puesto que no necesariamente una activación facial X corresponde a una emoción determinada pero veremos cómo manipulan muchísimo veremos en las en la en la en la alegría como tenemos la risa genuina la risa la 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 ¿cómo se llama? si ahora no me sale el nombre pero bueno la risa la genuina frente a la falsa ¿eh? incluso falsa ¿no? todo ese tipo de cosas bueno en otros aspectos que que somos capaces de controlar y que no bueno pues eso pero en principio se habló de que había una y se hablaba de la hipótesis de feedback facial ¿vale? hemos visto también que a lo largo de eso se veía que en las emociones hay cambios fisiológicos periféricos ¿eh? ¿cómo se se investiga eso? cuando sentíamos emociones distintivas se producían cambios importantes en nuestro cuerpo ¿eh? pues el miedo correlaciona casi siempre con el corazón a mil con sudor con eso meditaciones etc. hay unos correlatos que van determinadas y que acompañan siempre que está estudiado evidentemente ya los estudiantes por ejemplo en la ida en la sesión pasada él ha residido también acompañada con muchos correlatos clarísimos y todo así ¿no? William James otra cosa es que luego se molde de todo y también hay un aprendizaje y una regulación por parte de la persona y aprende a controlar o sea, aprende a controlar eso ¿no? 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 la boca efectivamente cuando es un disgusto terrible cuando es algo sí, 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 sí o sea, y ya como decía todos esos mecanismos se ponen en juego ya y el sujeto efectivamente se activa en esa vía automática y en esa de procesamiento más lento es cuando bueno, pues podemos quitar darle más sí efectivamente entonces bueno este James bueno, postula que la emoción es la percepción de esos cambios corporales entendemos que esos cambios son consecuencia no antecedente de nuestros sentimientos James comenta que la única diferencia entre los procesos sensoriales y emocionales sería que en estos últimos se producen unos cambios corporales que no acontecen en los primeros en los sensoriales y que la corteza es decir en esa vía que os decía interno no, no, no pero este James no es el de arriba porque en 1954 James comenta digamos y luego tengo así que el video es el de el de si ah, es que este William después de este si James comenta si es otro pero es dentro de si si pero no es otro es otro si es otro si si ya no, no, no bueno entonces él porque James en el lo único que decía es que que eso que la emoción era la perfección de esos cambios corporales si no había esos cambios no había emoción después él te dice tiene que la corteza tiene información de esos cambios también ahí es donde también se ve la sí eso efectivamente entonces la emoción sentida sería consecuencia de la perfección de esos cambios corporales que acontecen demóricas y reflejo antiguos estímulos o condiciones ambientales que ocurre que la investigación los datos en ese momento lo que mostraban era la relación no la causalidad evidentemente había asociaciones pero no se demostraba la causalidad entre los cambios periféricos su percepción con la experiencia emocional hay cambios fisiológicos la percepción del sujeto que es otro aspecto y tenemos una emoción de miedo de miedo que hace los circunstancias pobres el daño el nervioso tu percibes eso conscientemente conscientemente y tienes la emoción de miedo de ansiedad en este caso de este tipo ha generado numerosas líneas de investigación todos estos sí ah pues igual sí igual está aquí puedes sí pues quizás pone 1884 en el libro pues igual tiene miedo que existen en los corporales que existen sí es eso es eso sí que tiene interviene es el mismo el año está difícil pero sí que añade añade pero añade un aspecto después es decir primero solamente necesitamos los cambios corporales la percepción de esos cambios corporales y luego ya hay que también tienes que percibir esos cambios corporales no necesariamente añade un aspecto ¿eh? pero sí bueno ahora no puedo cambiarlo pero después lo cambiaré ¿vale? estas son muy ¿vale? hay que son ay sí vale es lo que se puede dar más de sí más de sí o sea por cada aspecto de la investigación van haciéndose estudios eso es un poco y van ampliándose hasta llegar a todos los aspectos que ya sabemos claramente que intervienen en lo que están ¿eh? nos quedaremos en la especificidad económica o visibilidad ¿eh? después todo lo que son el enfoque solo del afecto después el enfoque del afecto más la la primacía afectiva más la cognitiva en fin es un tema muy largo ¿eh? muchas gracias muchas gracias y hasta el próximo día y hasta el próximo día